Buenas tardes, soy Samantha Laciano Sánchez y hoy vamos a cerrar el tema de descripción morfológica y hidroalatómica en Hidrojus platurus, bajo la asesoría del maestro de Ciencias Carlos Augusto Aguilantes. Hidrojus platurus pertenece a la familia de los lápidos de la simonía Pylori. Esta familia está caracterizada posicionalmente en géneros y conociendo a cinco especies de espinas. De las 72 especies de serpientes marinas que existen, hidroalatómica en Hidrojus platurus es la única serpiente marina con distribución más alta que encontramos a lo largo de todo el mundo pacífico, como les vamos con este mapa por la IECI, misma que la catáloga como de preocupación menor. Para el estatus de conservación, además, no pertenece o está enterada a algún otro agente de Ciencias o sujeta bajo una norma oficial de Hidrojus platurus. El estudio anatómico-hexológico de Hidrojus, este aún se encuentra en vías de desarrollo. Sin embargo, hay antecedentes puntuales, aquí les damos todos. El gran gran de colaboradores se dedicaron a hacer un estudio muy a grosso modo del miocardio. Por otro lado, el IECI, que no actualizaron contes historiológicos en la piel de Hidrojus platurus, donde se llegó a concluir que hay una diferencia de desiguales entre las capas de alfa y de la creatina. CERVER, que colaboradores hicieron en CERVER, hicieron estudios en algunos segmentos orgánicos de serpientes acuáticas y las comparaban con certificaciones. Para la República Mexicana, existe un artículo desde hace 2007 que menciona dónde es tan habitual encontrar la especie. Por eso mismo, es necesario poder crear un modelo anatómico y hidroanatómico sobre la especie para poder elaborar programas de monitoreo sobre su estado de salud y el desarrollo de posibles patologías. Se cree que los mis platuros van a presentar ciertas virtudes con sus agravos de lápidos. Sin embargo, puede presentar residuos especializados que la van a decidir del resto. El objetivo de este trabajo es describir la composición anatómica y hidroanatómica de Hidrojus platurus y se va a completar con medio de cinco específicos. El primero es la descripción anatómica externa, evaluar las características del hidroarquismo sexual si es que existe, registrar características anatómicas, describir la anatomía de los órganos de fresco y lijados para poder elaborar el primer atlas historiológico en el carácter de Hidrojus. El área de estudio que se diseñó fue la localidad de Santa Cruz, Oaxaca, ubicada en Huatucu, ubicada en el estado de Oaxaca, donde después de tres salidas a mar, 22 horas de búsqueda de a 20 millas lácticas, se encontró un ejemplar, el cual se capturó por medio de una red de tipo cuchara, con ayuda de ganchos arqueológicos, se puso en un bate, se hizo un proceso de contención con tubos acrílicos de diferentes heridas, se realizó un proceso de excesado por medio de desniletes, se tomaron morfometrías como la longitud frontal, entre otras, se recolectó evidencia fotográfica para ser procesada por el software ImageJ, posterior a eso el ejemplar se sacrificó por método de decapitación, se realizó una excesión ventral para realizar la distribución y localización de los órganos. Todas las puestas fueron fijadas en una solución de cordalina a 10% y preservadas en alcohol y la estructura de la cabeza se preservó en una solución de EDTA al 0.5 molar durante 15 días. Las muestras se procesaron por el método iscológico de parafina y se realizaron tres mediciones, hematocilina de gilicresinacliocina, violeta de crecido, RAC, y se analizará de corte además. Los resultados arrojaron que se trataba de un macho de 72.6 centímetros de largo y el alto de un carca de 64.34 centímetros, pesó 217 gramos y como era de esperanza no se encontró una distinción a lo largo de las escamas de los brazos de los sales, se encontró una cola planada en forma del remo y se trató luego el patrón de coloración como tricolor. El patrón de la cola se caracterizó como variable en donde los colores que predominan es el negro y el crema, y sucedió por un patrón de triángulos aquí, después de la parte de acá. También se realizó un proceso de deshidratación semálica, donde se lograron y aplicaron las escamas de la cabeza, se encontraron dos barretales, supraoculares, una frontal, dos fregontales, dos nasales. Para la vista vertical se localizaron las escamas mentronales que estaban separadas en anteriores y posteriores y los escudos mentronianos. Para la vista longitudinal de superación cetálica se encontró siete escamas supra labiales, once escamas supra labiales, una preocular, tres posoculares, cuatro temporales y dos postemporales. También se describió la calidad oral, donde se ubicó el hueso palatino, el hueso maxilar, y en el hueso maxilar se encontraron los dos cachos inoculadores. La anatomía interna se describió como lo siguiente, que en el primer peso del cuerpo se organizó la tránsula, el esófago, la rena cava, el corazón y el pulmón. A lo largo de los tres tercios del cuerpo se encontró un tejido al pozo, junto con el peritoneo que recubrió toda la cavidad celómica y el juego de vasos sanguíos, sanguíos pastrón, la rena cava, y solo se encontró un pulmón, el pulmón izquierdo. Las hormonías fueron procesadas por Image Day, y en todas las escuderas de la cabeza se tomó sección de largo y el área de las escamas. Se encontró un total de nueve grupos, en donde aquí les mostramos los resultados. Los escudos de vista dorsal, rota de 3.5 a 0.8 y metros cuadrados para el área. Por otra parte, para la sección de largo tuvimos valores de 2.5 a 1.1 mililitros. En las escamas pocefálicas tuvieron medidas de 4.6 a 2.9. Para los cortes historiológicos, como el árbol aquí se realizaron tres tipos de tensión, aquí podemos ver la concentración de melancocitos en una parte dorsal, con sus reivindicaciones o sus extinuciones psicotelastáticas, que iban a lo largo del tegumento. Se encontraron varios tipos de melancocitos, negros y de coloración amarilla. Aquí también muestra otro tipo de melancocitos, y como van irrigando toda la zona del tegumento y de las cajas. También se encontraron diferentes ensalíos de desarrollo dentario. Este es un buen millo ya formado con rutina y podemos, dentro de los dientes, encontramos la pulpa dental, los contorlastos y los homiloblastos. Todos estos son órdenes y condicionales. Ya hemos de estar bien conformado. Estos serían como los palestros planos. Se verían así. Se encontraron varias secciones de cartílago que pueden ser pertenecientes a las regiones articulares, pero en este caso es cartílago a no de traca, y aquí vemos algunas lagunas en el cartílago y alivio. Se encontró una glándula de veneno. Esta sería la parte de la glándula, en el reservorio, donde podemos ver justo en la luz de los túneles una sustancia de coloración acidófila. Esta es la parte posterior de la glándula de veneno, en donde podemos ver células con una forma sinar, como si lo plaza acidófilo diferenciado del núcleo, que es el tipo de azofil. También se encontró una glándula en posición subigual, que es la glándula de sal. También tiene células de forma sinar, y tiene dos conductos, un conducto secundario, que es un conducto, y es que parece como un tiro al marco. Es un hombre. Aquí les mostró un corte de lengua, donde se ve la diferencia de los músculos. Aquí está el músculo responsable de la contracción y la tensión de la lengua, y estos músculos, que van en dirección un poquito más diagonal, completen a 90, lo que repite a la serpiente si se hace ese movimiento para conectar la contracción. Y por último, este es un corte que mostraa algunas de las nueve capas del ojo de Hirofis, y podemos ver algunos bastones, y con sus respectivos rullos igualizados, se ve mucha diferencia, ¿no?, de coloración. Como conclusiones preliminares, hasta este momento se han analizado y caracterizado la monotología externa, se han identificado los órganos especializados de la cabeza, que presentan las mangas que están encontradas de este momento. La siguiente etapa es reconectar bibliografía para aplicar técnicas tecnológicas y de histoquímica apropiadas, y abordar la histología del resto del cuerpo. Me gustaría, tengo muchas personas a las cuales agradecer, no me alcanzaría ni el tiempo ni las palabras, pero gracias a todos los que han integrado este proyecto, que han puesto una palabra de aliento material, lo que sea, muchas gracias, en especial a mis papás, a los reconocidos que han estado donando de forma activa, y quiero agradecer a mi equipo, a mi compañero de Proyecto APRISCO, por aminorarte contigo, pero sobre todo a Carlos, porque hace tres años llevo una línea con los genios, y hoy es una reta. Gracias por todo, Carlos. Gracias. 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 Aquí tenemos redes sociales y las dudasTR victimizadas por teléfono.